Son un total de 59 personas que en estos momentos se les sigue un proceso administrativo por el SIDEM, esto luego de que se detectaran anomalías para acreditar maestrías y doctorados, informó Sabel Pineda, directora de este organismo autónomo. Estas inconsistencias únicamente tienen que ver con las revalidaciones y equivalencias de estudios, que esto no quiere decir que los posgrados que se imparten en el SIDEM, como se han manejado, sean patito, al contrario, tienen plena vigencia, plena validez y tienen sus registros oficiales y cumplen con la normatividad. De estos 59 casos se ha tenido un acercamiento importante con la mayoría de estos casos, un acercamiento personal, se ha platicado con todos los involucrados y queremos decirles que ha habido buena disposición de muchos de ellos para suplir estas faltas. En ese sentido comprometió dar seguimiento a este caso, aunque señaló que existen algunos de los afectados que han acudido a tribunales para defenderse. Tiene el compromiso y la responsabilidad de dar seguimiento a estas inconsistencias encontradas desde el año 2010. La institución ha buscado reponer los procedimientos y regularizar conjuntamente con los alumnos involucrados, que agradecemos la confianza depositada de ellos en nosotros y la autoridad educativa. Y en esta fase continuaremos hasta dar respuesta y solución a cada uno de los casos que se presentaron. Algunos otros han preferido utilizar o litigar su asunto. Están, por supuesto, en su derecho, lo cual también resulta extraño. No sé si tienen temor porque seguramente saben o participaron en alguna irregularidad. La directora del SIDEM aseguró que la institución mantiene sus puertas abiertas, esto tras señalar que de los más de mil egresados, solo 59 casos se han presentado. La función sustantiva del centro ha sido la investigación para el desarrollo del Estado, sus regiones y municipios. Una de sus funciones adjetivas ha sido el asunto de la formación académica de personas en el Estado de Michoacán. Se han otorgado o hay ocho cursos de posgrados. Todos estos ocho cursos de posgrados cuentan con sus registros oficiales y cumplen con la normatividad establecida para su plena validez. Son seis maestrías, dos doctorados. Todos tienen su registro de validez ante la Secretaría de Educación Pública. También tenemos un número de egresados y titulados que ustedes tienen en sus manos. Tenemos en el SIDEM alrededor de 1.100 egresados. De los 59 egresados del SIDEM se presume que 32 personas obtuvieron su cédula profesional. Sin embargo, el caso al parecer fue reportado a la Secretaría de Educación Pública que deberá tomar sus provisiones respecto a este caso. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.